Bienvenidos a Maine Public News Connect, noticias emitidas la semana pasada en Maine Public Radio. Maine Public News Connect fue diseñado con la Coalición de Derechos de los Inmigrantes de Maine, particularmente con la ayuda de Presente Maine, Servicios Comunitarios Gateway Maine, y con las comunidades congoleñas y angoleñas de Maine. Maine Public se complace en asociarse adicionalmente en este proyecto con Amjambo África, el socio oficial de medios de Maine Public News Connect. Agradecimiento especial a la Fundación Estefan y Tabitha King, Seaport Credit Union, Lee Automalls, y St. Joseph Healthcare por apoyar generosamente estas series. Bienvenidos a Maine Public News Connect. Soy su presentadora, Paola Hernández. Hoy es viernes 4 de junio y aquí están los principales titulares de esta semana. El martes de esta semana, Maine vio la menor cantidad de nuevos casos diarios identificados desde octubre. El CDC de Maine reportó 61 nuevos casos de la enfermedad el miércoles frente a los 32 del martes. El número total de casos reportados desde que comenzó la pandemia es ahora de 67,880. Se han identificado dos muertes más entre los pacientes con la enfermedad después de un par de días sin muertes registradas. El número total de personas con la enfermedad que han muerto en Maine es de 827. La provincia canadiense de Nuevo Brunswick ha anunciado su plan de abrir sus fronteras. El llamado Camino al Verde, una referencia a su sistema de alerta codificado por colores, permitiría viajar entre Maine y Nuevo Brunswick a partir del primero de julio. Pero solo si se alcanzan ciertos objetivos de vacunación y salud. Según el plan, el 75% de los habitantes de Nuevo Brunswick de 12 años o más necesitarán recibir al menos una dosis de la vacuna, mientras que el 20% de los habitantes de Nuevo Brunswick de 65 años o más deberán estar completamente vacunados. Además, las tasas de hospitalizaciones y las tasas de casos deben permanecer bajas, con todas las áreas en un nivel de alerta amarillo o más bajo. Los parques costeros del estado de Maine adoptarán un sistema de banderas utilizado en Massachusetts para advertir a los visitantes de la playa de la presencia de tiburones. La medida se produce después del primer ataque mortal de tiburones documentado en el estado el verano pasado. Una mujer murió el 27 de julio del 2020 por un gran tiburón blanco mientras nadaba cerca de 20 yardas de la costa de Hartswell. La bandera, púrpura con una silueta de tiburón blanco en el centro, seizará cuando un tiburón se ve en las aguas cercanas. Los avistamientos de tiburones podrían hacerse más frecuentes en Maine porque son atraídos a la sana población de focas del estado. La nueva ubicación del nuevo Museo Infantil y Teatro de Maine en Thompson Point, Portland, abrirá sus puertas el 24 de junio. La nueva sede del museo anunció la fecha de apertura el miércoles. Seguirá los protocolos COVID-19 en curso y se abrirá con capacidad limitada. La nueva instalación multimillonaria será anfitriona de alrededor de 250 personas a la vez. Las personas mayores de 5 años deberán usar máscaras. El uso de máscaras se recomienda para niños de 2 a 4 años de edad, pero no es necesario. La instalación incluirá un teatro de última generación, un centro de ciencias STEM y otras exhibiciones actualizadas de arte y enfocadas en la comunidad. Gracias por sintonizarnos. Soy Paola Hernández para Maine Public News Connect. No duden en dar me gusta, suscribirse y compartir este video. La Fundación Stephen y Tabitha King, promoviendo, fortaleciendo y apoyando a las comunidades de Maine. Seaport Credit Union, proporcionando soluciones bancarias innovadoras, mientras apoya activamente a las diversas comunidades de Maine. SeaportCu.org Lee Automals, negocio de propiedad familiar, operado desde 1936, con concesionarios localizados de Bangor a Saco. Más información en leeauto.com St. Joseph Healthcare, comprometido a proporcionar sanación y cuidado para la persona en su totalidad. En línea en stjosehealing.org St. Joseph Healthcare, comprometido a la comunidad de 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 la comunidad. Gracias.